Si tienes estrías y quieres mejorar o reducir tu apariencia, te comparto este espectacular aceite que te va a ayudar un montón y lo mejor de todo es que es con tres ingredientes naturales que son súper fáciles de conseguir y que estoy segura que tienes en casa. Este aceite me lo recomendaron cuando yo tuve mis dos embarazos y la verdad es que me funcionó muchísimo, pero yo he venido repotencializándolo con otros dos ingredientes que de verdad amo y me encantan porque ayudan un montón a la piel, así que te voy a compartir este secretito para que lo hagas en casa y se lo compartas a alguien que de verdad lo necesite, ya sea si tiene estrías por el embarazo o porque ha perdido peso o si están de blanquitas o están muy rojitas, no importa, este aceite le va a ayudar un montón. Así que nuestro primer ingrediente va a ser el aloe vera, a mí me encanta esta planta porque tiene propiedades hidratantes y cicatrizantes, lo que puede ser beneficioso para mejorar la apariencia de las estrías. Además tiene una capacidad para estimular la producción de colágeno y elastina en la piel, que nos contribuye a aumentar la elasticidad y a reducir pues estas estrías en la piel. Así que ustedes van a coger la penca, la van a tener en agua 12 horas, recuerden que es importantísimo que retiren la aloína y una vez ya haya pasado ese tiempo le van a extraer todo el gel. Luego que lo hayan puesto en un recipiente vamos a añadirle flores de caléndula, a mí me gusta que estén sequitas, estas tienen propiedades antiinflamatorias y calmantes que nos van a ayudar a aliviar la irritación, el enrojecimiento, además su uso también se asocia a menudo con el alivio de la piel seca o agrietada y además su aplicación tópica puede ayudar a mejorar la apariencia de la piel, en este caso las estrías. Y finalmente vamos a rallar media zanahoria, pero aquí hay una recomendación importante, si ustedes pueden tener la zanahoria seca muchísimo mejor, la ponen en el horno a secar y siento que les va a durar más el aceite, yo la hice con zanahoria fresca, recuerden que esta tiene propiedades antioxidantes que nos van a ayudar a proteger la piel del daño causado por los radicales libres y el betacaroteno presente en la zanahoria se convierte en vitamina A en el cuerpo, lo cual es crucial para la regeneración celular y la salud de la piel. Todo esto lo vamos a licuar así como les estoy mostrando, hasta que ya se haya licuado o disuelto la zanahoria, la hojita de caléndula y el aloe que no nos quede nada grumoso y continuamos con nuestro ingrediente estrella que es el aceite de coco, este es apreciado por sus propiedades hidratantes y su capacidad para mejorar la elasticidad de la piel y en el contexto de las estrías, su aplicación regular puede ayudar a mantener la piel bien hidratada, lo que a su vez podría contribuir a reducir la apariencia de estas mismas, ustedes le van a poner aproximadamente unas 6, 7, 8, depende, depende la cantidad que ustedes quieran preparar, yo le puse más o menos medio tarrito de este que viene como de 200 mililitros aproximadamente, entonces la media sería 100 mililitros y esto lo vamos a llevar a baño maría durante 20 minutos, lo vamos a revolver, lo vamos a mezclar sin dejar hervir. Una vez pase este tiempo en el baño maría, ustedes lo van a retirar, lo van a tapar y lo dejan reposar aproximadamente 12 horas, lo ideal es que lo dejemos reposar para que todas estas propiedades pues como que se asienten en el aceite y lo pasamos a envasar en botella de vidrio obligatoriamente para que nos dure muchísimo más tiempo. ¿Cómo se lo pueden aplicar? Es muy sencillo, ustedes pueden hacerlo 3 veces al día, dependiendo, 2 veces al día, ¿qué les recomiendo yo? Mínimo 2 veces al día, pero si a ustedes no les gusta la sensación grasosa, entonces lo pueden hacer solamente en las noches, toman una pequeña cantidad y se lo aplican en la zona deseada, ya aquí puede ser en el estómago, en las piernas, en los brazos, donde ustedes deseen, y lo dejan absorber ya a la mañana siguiente o al rato siguiente, se lo pueden enjuagar, pero yo sugiero que lo dejen actuar toda la noche, que la piel absorba todas esas propiedades. Si te gustó este video antiestrías, déjamelo saber en comentarios y cuéntame qué calificación le das de 1 a 10, y por supuesto me gustaría saber qué otra receta te gustaría que subiera. ¡Gracias!